Ya salieron la segunda manga, en este caso de la categoría nacional, 8 minutos más 2 vueltas para ellos, salieron la segunda manga de la categoría nacional en dura calle. Y se preparan la categoría mini cross, también a partir de la categoría mini cross. Mini cross. La segunda ubicación de la Hacienda Trae de Vesta, la quinta ubicación para el Trabajo Estilla, la quinta ubicación para... 40, la sexta ubicación para Pablo Fiorito, son los que están en esta primera manga de la categoría nacional en dura calle, 8 minutos más 2 vueltas para esta primera manga de la categoría nacional. La segunda ubicación que ya tiene al puntero a Luisiano Morrón, una primera ubicación que ha sacado un poquito de diferencia, segunda ubicación para Facundo Pastiga, y esa es la que están ahí con la lucha, para hacer ubicación para Trabajo Estilla, otra ubicación para Nicolás Altastía, quinta ubicación para el perente, siempre viene haciendo Fiorito, son los que están participando en la categoría nacional, 8 minutos más de vuelta para ellos, para los muchachos, para esta primera manga de la categoría nacional que tiene, la categoría nacional de San Paz de Sino, con el espectáculo, se vive aquí en el cuñuelito, y el primer señor vicepresidente de la Ciudad de Esperanza, con cada una de sus categorías, la emoción del motociclismo, se vive hoy aquí en Claudio Astilla, La primera ubicación en la primera ubicación, el salto largo de la... La segunda ubicación está... La segunda ubicación está... La segunda ubicación está...